El tema de hoy es un tema que estuve viendo durante los días de Pesaj, durante los dos primeros días de Pesaj, que tuvimos mucho tiempo para estudiar, mucho tiempo para leer, mucho tiempo para estar con la familia, mucho tiempo para jugar. La verdad es que fue una gran oportunidad también, hay que saber ver lo bueno. Tuvimos unos días de Yumtobo divinos, espero que para ustedes también hayan sido muy buenos Yamim Tobim, que hayan disfrutado con la familia, quien haya estado con sus hijos y bueno, Zatasham. Entonces estuve viendo este tema que la verdad a mí me emociona, porque hace mucho tiempo que no veía o que no me refrescaba tanto con el tema de la... el Kriatiam Suf, el momento donde se partió el mar. El momento donde se partió el mar tiene un simbolismo impresionante que vamos a estudiar hoy, ya que mañana, bueno hoy en la noche, vamos a empezar Shevish el Pesaj, que fue el día en el que se partió el mar. Entonces en la mañana tempranito, la costumbre de muchos es despertarse todavía de madrugada para poder decir la Shirá, para poder decir los Pesukim, donde se menciona cómo se partió el mar, cómo Dios partió el mar. Y quien no se despierta en la madrugada, de todas formas en Shajrit, en el rezo de Shajrit, se aumenta la Shirá, se aumenta el canto de Israel. Entonces tiene un simbolismo muy muy especial este día y se los quiero compartir. Entonces vamos a empezar para que nos alcance el tiempo. Ya estamos, ya tenemos buen quórum adentro. Entonces vamos a empezar directamente. Ok, entonces el punto número uno es entender que en el momento en el que se parte el mar, ahí están presentes los cuatro elementos. El elemento agua, por supuesto, está presente el mar, agua. El elemento aire, está presente. También el aire sopló para que se abriera el mar. Está el elemento tierra, que es la tierra por donde pasaron los hebreos. Y está el elemento fuego, que es cuando la columna de fuego estaba detrás de los hebreos. Ok, entonces ahí tuvimos una pequeña interrupción. Ok, muy bien, entonces para poder entender esto, les quiero empezar a contar un vínculo, una relación especial que hay entre el momento en el que se partió el mar y Yosefa Tzadik. Nosotros decimos en el alel, el mar vio y se escapó. El mar vio y se echó para atrás. También el Yarden se echó para atrás. También el Yarden se retrajo en un momento. Y la de Mará, el Talmud, nos explica qué es lo que vio el mar que se fue para atrás. Qué es lo que el mar vio, qué es lo que vio y que se echó para atrás. Así dice nuestros sabios, vio los restos de Yosef. Los huesos de Yosef estaban en una caja. Estaban en un cajón, en un sarcófago, en un féretro. Y estos huesos, estos restos, los llevaba Moshe Rabenu. Desde que salieron de Mitzrayim, tomó Moshe los restos de Yosef y se los llevó con él. Y cuando el mar estaba en tempestad y no se quería partir, vio los restos de Yosef y se partió. O sea, ¿cómo estuvo esto? Sigue explicando el Talmud, también está en el Midrash, que el mar, conceptualmente, entró en una discusión con Dios. Cuando Dios le dijo al mar que se abra, que se parta, entonces el mar tuvo un argumento muy fuerte, tuvo un argumento muy sólido. ¿Qué diferencia hay entre los egipcios y los israelitas? ¿Qué diferencia hay entre el pueblo de Israel, que son, hasta este momento, idólatras? Que habían cometido todo tipo de faltas, que habían cometido todo tipo de pecados. Y los egipcios, los egipcios también eran idólatras, y también habían cometido cualquier tipo de pecados y cosas negativas. ¿Por qué me voy a tener que abrir yo el mar para que pasen los israelitas y después para ahogar a los egipcios? Es un argumento conceptual. Entonces, en ese momento, pasaron dos cosas. Nachshon Ben-Aminadab entró al agua y el mar vio estos conceptos, no es de que el mar tiene unos ojos o una entidad que ve, no, no. El mar vio los huesos de Yosef y se partió. Todo esto tiene un simbolismo espectacular. Todo esto, todo esto tiene un simbolismo muy, muy interesante. Entonces vamos a irlo viendo poco a poco. Como dice Sophie, que está transmitiendo también, que está ahí metida en Gesher MX, si tienen preguntas, adelante, pueden hacerlas inmediatamente cuando gusten y ahí las voy contestando. Entonces vamos a ver el simbolismo de todo esto. Vamos a empezar por el elemento tierra. Estamos hablando de los cuatro elementos. Tierra, aire, agua y fuego. Vamos a empezar por el concepto del elemento tierra. ¿Por qué voy a empezar por aquí? Porque va a ser muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en la noche de Pesach nosotros comemos matzah. La matzah representa la humildad. La humildad está relacionada con el elemento tierra. ¿Cómo sabemos esto? Todo esto está en el Ben Ischai, en su explicación de Rabí Yosef Jaim, del Ben Ischai, sobre la Hagadá de Pesach. Ahí lo pueden buscar y ver. Y es algo que estudié con Jonathan, mi hijo. Y a partir de aquí, este fue el detonador que nos llevó a todo el tema de esta clase. Entonces estábamos estudiando lo que dice el Ben Ischai sobre la matzah y el elemento tierra. Entonces, acuérdense que la matzah inflada, bueno, no la matzah, el pan inflado, representa la soberbia, representa la gaba, representa todo lo que nosotros tenemos de orgullo. Eso es lo que representa el pan inflado. Y la matzah representa la humildad. Y el elemento tierra, por sus características, también esto lo menciona Ramjal, Rabí Moshe Haim Lutzato, el gran cabalista que hemos estudiado en muchas ocasiones, autor de Mesilat Yessarim, de Dere Hashem, menciona que la humildad siempre está relacionada con el elemento tierra porque la tierra es baja. La tierra está en lo más bajo. La tierra, todo el mundo y todos los animales, todos pisan la tierra. Entonces, de cierta forma, la tierra representa la humildad, la bajeza. Y todo tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva de cada uno de los elementos en cuanto a nuestra conducta es la parte de la humildad, la sencillez. pero la tierra también es estática, también es inerte, está muerta, la tierra no tiene vida y por lo tanto la tierra también puede representar la pereza, la tristeza y todo aquello que es inerte. Entonces, uno podría preguntarse, cuando nosotros comemos matzah, sí es cierto que estamos hablando acerca de la humildad, pero ¿por qué no también consideráramos que la matzah representa la pereza, la flojera, la tristeza, la falta de autoestima, todas las cosas negativas que tienen que ver con la tierra, el elemento tierra. Entonces, el Menish Hai explica algo maravilloso y nos explica por qué el elemento fuego se mezcla con el elemento tierra para crear equilibrio. ¿Cuál es esta mezcla y cuál es este equilibrio? Bueno, el equilibrio surge a partir de que la matzah, para que no se haga james, para que la matzah no se infle, necesita ser horneada antes de 18 minutos. Tú puedes estar haciendo la masa y mientras la masa esté en movimiento, tú estás tomando la masa y la estás manipulando con las manos frías y te puedes tardar ahí media hora manipulando la masa, haciendo la masa. No se hace james la masa mientras está en movimiento. Pero inmediatamente que la masa se queda estática, si pasan 18 minutos con la masa estática antes de ser horneada, inmediatamente eso se hace james y ya no se puede comer en pesa. sin embargo, si tú haces tu matzah, la aplanas y la metes al horno, el elemento fuego la cocina y ya no se hizo james. Ahora, ¿qué representa el elemento fuego? El elemento fuego también tiene sus partes positivas y sus partes negativas. La parte positiva del fuego es que es rápido. el fuego actúa, es todo lo contrario a la tierra. La tierra es estática, es pereza, es tristeza. El fuego es presteza, es actitud, es movimiento. El fuego constantemente está ardiendo. Nunca se pone estático. Si el fuego estuviera estático un segundo, un instante, se apagaría inmediatamente. Entonces, el elemento fuego, la parte positiva del elemento fuego es el movimiento que está todo el tiempo encendido, está todo el tiempo ardiendo, está on fire, como obviamente el fuego está on fire. Cuando uno está encendido, cuando uno está prendido, cuando uno está motivado, cuando uno está con ganas, estás on fire, estás encendido, estás prendido. ¿Cuál es el problema con el elemento fuego? Que cuando estás prendido, estás encendido, también puedes estar con ira. La ira es la parte negativa del elemento fuego. El elemento fuego, cuando uno, como se dice, tiene mecha corta, cualquier cosa lo prende, cualquier cosa lo enoja, cualquier cosa le da ira, cualquier cosa le da también celo, resentimiento, o también enojo y cualquier cosa negativa que tiene que ver con encenderse, hacer las cosas sin pensar, hacer las cosas sin reflexionar, el fuego nunca para, todo el tiempo es inmediato. Tenemos la parte positiva del fuego y la parte negativa del fuego. Tenemos la parte positiva de la tierra y la parte negativa de la tierra. La matzah, dice el Benishkai, representa exactamente el equilibrio que hay entre estos elementos, el elemento fuego y el elemento tierra. La tierra, como decíamos, es humildad, pero es pereza y es tristeza. Entonces, pones la masa, que es el elemento tierra, al fuego y el fuego se combina con la tierra y antes de 18 minutos la cocina. Pero el fuego puede ser un elemento de enojo, de ira, de falta de reflexión. La parte de humildad de la matzah se combina con el fuego y la matzah, el producto final de la matzah tiene la humildad de la tierra y el movimiento del fuego. Entonces, la matzah es lo que representa ese equilibrio entre tierra y fuego. Todo esto es lo que estudié con Jonathan, mi hijo, antes de Pesach y lo que me puso a pensar en todo lo que vamos a hablar. Es muy importante empezar con estos conceptos porque entonces vamos a poder entender todo lo demás que vamos a ver. Entonces, vamos a meternos de lleno al tema del mar. Si se acuerdan, vamos a estudiar un poquito la historia de Yosef. La historia de Yosef es una historia de muchos retos, de muchas dificultades, de muchas capacidades, pero también de mucha tristeza, de mucho dolor. Yosef en algún momento podía haberse quebrado. Yosef en algún momento podía haberse rendido, podría haber dicho ya no quiero saber nada más y hubiera sido completamente entendible. Yosef era el predilecto de sus hermanos, tenía una relación hermosa con su padre, tenía una relación maravillosa con su padre, pero tuvo orgullo, se sintió más que sus hermanos, se sintió con capacidad de estar por encima. Es algo difícil de entender, pero para entenderlo de manera simplista, no necesariamente simplista, simple, para no echar demasiado rollo en esto y que no se nos pase el tiempo. Yosef no debía haber hablado mal de sus hermanos, Yosef no debía haberse mostrado a sus hermanos con esa soberbia aparente, a lo mejor por dentro tenía otras intenciones, pero por fuera sus hermanos lo percibían como un soberbio. Y entonces ¿qué es lo que pasó? Sus hermanos lo vendieron, lo vendieron y terminó yéndose a Egipto, terminó yéndose al lugar del encierro, al lugar de los límites, como hemos dicho siempre, Mitzrayim no necesariamente es la tierra de Mitzrayim, lo hemos dicho en otras clases, pero aquí lo vamos a necesitar otra vez este concepto, Mitzrayim es esa situación donde tú estás oprimido, entonces en el momento en el que lo venden sus hermanos, él empieza a vivir en Mitzrayim, empieza a ser el esclavo en Mitzrayim, es esclavo de su amo Potifar y ahí viene esta parte de la historia tan, tan especial, la esposa de Potifar vio a Yosef con toda su belleza con toda su hermosura se dice que las mujeres en Egipto para ver a Yosef cuando ya era el gran virrey desde las ventanas de las casas desde los techos de las casas las azoteas le tiraban joyas cuando iba pasando por la calle para ver si Yosef levantaba los ojos a ver quién le había tirado esas joyas solamente para poder ver los ojos de Yosef de lo bello y de lo hermoso que era bueno este muchacho de 17 años con toda con toda la con todo el ímpetu con todo el deseo de un hombre joven de 17 18 años es seducido por la esposa de Potifar y no nada más una vez todos los días todos los días la esposa de Potifar que era lo más normal en Egipto el adulterio lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y Yosef se escabullía de ella y le decía yo no puedo ni siquiera plantearme hacer esto de ninguna manera mi patrón mi amo después de haber sido yo vendido como esclavo me dejó salir adelante me dio una oportunidad me hizo tener la oportunidad de volver a ser si no libre de volver a tener una identidad y ahora yo soy el encargado de toda la hacienda de todo lo que hace Potifar ¿cómo puedo yo rebelarme en contra de Potifar? ¿cómo puedo yo ser malagradecido? no, no hay manera ni siquiera me lo voy a plantear ni siquiera voy a imaginarlo hasta que se dio el momento donde era la fiesta nacional Yom Uledet paró el día del nacimiento del faraón que por cierto explica James Hoffmeier en un libro que se llama Ancient Israel in Sinai explica que esta fiesta la fiesta del nacimiento del faraón que es la primera vez en toda la Torah y la única vez en todo el Tanaj donde aparece un cumpleaños realmente no es nada más la fiesta del día del cumpleaños del faraón es mucho más profundo acuérdense que el faraón está relacionado con la deidad de Osiris que Osiris es la deidad de los muertos el faraón es Osiris renacido entonces el momento en el que nace el faraón no sé si habían alguna vez escuchado esto es muy interesante el día del nacimiento del faraón simbólicamente para la idolatría egipcia para la religión idólatra de los egipcios representaba el momento en el que Osiris sale del mundo de los muertos y regresa al mundo de los vivos entonces era una fiesta nacional el día del nacimiento del faraón entonces todo el mundo iba a los templos egipcios y todo el mundo iba a los lugares de culto de Egipto para rendirle culto al faraón ¿quién no iba? Yosef ¿por qué no? porque Yosef era hebreo porque Yosef sabía la verdad porque Yosef estaba conectado con la transmisión generacional desde Abraham a Binu y aunque había sido vendido como esclavo en Egipto no se rindió y no se convirtió en un idólatra y no se convirtió en un ser inmoral siguió adelante con sus valores siguió adelante con sus principios entonces Yosef no fue a esa fiesta ¿y qué es lo que sucedió? ¿qué es lo que sucedió? perdónenme me tuve una me entró una llamada y eso me me bloqueó todo ¿estamos adentro? ¿todos estamos bien? ¿me siguen viendo? espero que sí ok perfecto perdónenme es que entró una llamada y este como que se quiso bloquear el celular voy a quitar voy a quitar las llamadas de aquí un segundo bueno espero que no vuelva a pasar espero que no vuelva a pasar perdónenme entonces estábamos en medio de la explicación ok vamos a seguir este entonces Yosef no renuncia a sus principios no renuncia a lo que representa y la esposa de Potifar vio la oportunidad perfecta en Ish-babait no había nadie en la casa y entonces si antes la esposa de Potifar se insinuaba a Yosef ahora fue directo fue con todo y Yosef pobre muchacho 17 18 años con la esposa de Potifar sobre él quitándole la ropa entonces Yosef lo explica el Midrash de una forma muy muy este vivencial Yosef ya no pudo más Yosef no pudo más y dijo no 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 ya no tengo fuerzas para soportar esto pero justo en el momento donde iba a perder justo en el momento donde ya no podía más justo en el momento cuando el fuego se encendía el elemento fuego se encendía cuando ya estaba rindiéndose volteó y vio en un espejo su reflejo como había espejos puede ser que había un espejo de bronce o puede ser que había un reflejo de un vidrio o de algo que reflejaba su imagen cuando vio su imagen cuando vio su rostro se acordó de su papá porque Yosef era muy parecido a su papá y a Jacob y Jacob la imagen de Jacob le dio la fuerza y la inspiración y dijo esto está mal no puedo no y soltó su ropa y se fue corriendo soltó su ropa y se fue corriendo se escapó y en su enojo entonces la mujer de Potifar salió a las calles con la ropa de Yosef con la ropa de Yosef a decirle a todo el mundo que había sido asaltada en la en el en el entendimiento de un asalto físico miren lo que vino a hacer este joven hebreo quiso jugar conmigo y aquí está la prueba y entonces su patrón Potifar lo mandó al pozo a la cárcel y ahí en la cárcel estuvo durante muchos años y durante esos años interpretó los sueños del panadero y del copero y cuando interpretó los sueños del panadero y del copero y dijo que el panadero moriría y el ministro del vino el copero iba a vivir le pidió recuérdame y en vez de ser recordado fue olvidado hasta que el faraón mismo soñó todo lo de los siete años de hambruna y los siete años de bonanza de abundancia que iba a haber en Egipto entonces cuando el faraón no sabía su sueño no sabía interpretar su sueño el copero recordó a Yosef y lo mandaron a traer y ahí es cuando Yosef se convierte en el virrey de Egipto ya después de eso vienen sus hermanos toda la historia de cómo se reveló ante sus hermanos y al final cuando sus hermanos vieron que era Yosef tuvieron miedo de que Yosef iba a vengarse y fue después de la muerte de Yaacob de nuestro patriarca cuando sus hermanos temían lo peor porque dijeron ah Yosef se esperó hasta que muriera Yaacob para no hacerlo sufrir y ahora sí se va a vengar de nosotros y les dijo Yosef no tengan miedo no les voy a hacer nada lo que pasó aquí fue un asunto de Dios Dios me mandó a esta tierra para poder yo ser el que les dé sustento a ustedes es decir Yosef interpretó el sueño de una manera diferente el sueño que había tenido el sueño donde había dicho todos ustedes se van a inclinar a mí ¿se acuerdan? el sueño donde estaban las espigas inclinadas después de años y años y años Yosef interpretó ese sueño de manera completamente distinta de manera completamente diferente y dijo fui enviado aquí para ser quien les dé de comer y quien les dé sustento a ustedes aquí está en la historia de Yosef el elemento agua el elemento tierra el elemento fuego y el elemento aire ¿dónde encontramos estos cuatro elementos? el fuego obviamente en la pasión de Yosef y también el fuego lo encontramos en en el orgullo de Yosef el aire en sus sueños y en la interpretación de sus sueños que es la imaginación la parte negativa del aire es estar en el aire y no tener capacidad de aterrizarse pero la parte positiva del aire es la imaginación y el poder visualizarse hacia adelante es la parte buena el agua que es muy importante es el desborde de la pasión este elemento no lo había explicado ahorita lo voy a explicar esto lo vemos por ejemplo en todo lo que significa pasión todo lo que significa asuntos de deseo está relacionado con el elemento agua el agua fluye el agua va ¿ok? la pasión se desborda y fluye todo lo que el ser humano desea es como estar en un caudal de agua el deseo del ser humano es tan poderoso como un caudal de agua que no puede ser detenido como un caudal de agua que no no puede ser contenido por eso como lo sabemos el diluvio arrasó con toda la humanidad que no había logrado contener sus deseos y sus pasiones en la época del diluvio el gran reto la gran digamos que la gran prueba para la humanidad era el tema de la moralidad y de la contención de las pasiones y la gente no tenía ningún límite y estaban completamente desbordados cuando se desbordaron por completo vino el diluvio y los borró a todos quiere decir que el elemento agua está relacionado con la pasión está relacionado con el flujo del deseo la persona que logra contenerse es aquella persona que logra también poner esa agua en un caudal un río es lo mejor del mundo es lo más es la mayor bendición nos trae agua nos trae bondad la lluvia también es buena siempre que esté encauzada siempre que llegue a un lugar donde se pueda después tomar los ríos la mayor bendición de la humanidad para poder cultivar para poder regar los cultivos y para poder obtener el sustento si no está contenida si llega a ser un diluvio es mortal cuando un río se desborda cuando el río pierde el límite la bendición del agua el caudal de bendición de esa pasión humana se desborda y se convierte en la peor maldición cuando los seres humanos tenemos una contención y una dirección cuando estamos en un caudal en un río la pasión es muy buena cuando te apasiona lo que haces cuando te apasiona tu trabajo cuando te apasiona tu estudio cuando te apasiona lo que te motiva y tienes un deseo de crecimiento y un deseo eso está perfectamente bien es algo buenísimo siempre que tenga límites siempre que tenga una contención pero si te desbordas en tu pasión entonces te conviertes en un promiscuo en alguien que no tiene límites entonces ahí el elemento agua está el líquido está en la pasión de Yosef cuando Yosef se escapa cuando Yosef se escapa de la mujer de Potifar limita limita el agua entonces la vida de Yosef es esta conjunción de los cuatro elementos la conjunción de todas estas fuerzas de la naturaleza y todas las toda la relación de estas fuerzas de la naturaleza con respecto a la conducta humana se manifiesta en el equilibrio del que al final llega Yosef Yosef tenía un desequilibrio en su aire un desequilibrio en su visión de sí mismo en su interpretación de los sueños que es lo que pasó con su aire con su soberbia la bajaron a la tierra lo metieron en un pozo lo vendieron la tierra como había explicado en el principio es la humildad que está representada en la matzah ahorita en cinco minutos se va a volver a entender todo por si no estuviste al principio pero sin problema Yosef estaba en el aire en la gavá lo bajaron a la tierra al pozo lo vendieron a Egipto y en Egipto estaba en la prueba ya tenía humildad pero podía haberse enojado podía haberse enojado en contra de Dios podría haberse enojado en contra de la situación como puede ser yo fui vendido me convirtieron en un esclavo todavía me contuve de no hacer el pecado gravísimo con la esposa de Potifar y me hicieron un preso me metieron en el pozo me metieron en la cárcel entonces no se enojó se mantuvo el equilibrio entre el fuego y la tierra y la pasión también fue contenida con la visualización correcta del elemento aire es decir si Josef tenía esta capacidad de imaginar y de interpretar sueños pero también en el momento en el que estuvo a punto de perder y en el punto de desbordarse con la esposa de Potifar se vio al espejo o se vio su reflejo y el aire lo mantuvo y dijo no 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 se imaginó a su papá se imaginó su propio su propio rostro y imaginó a su padre y dijo yo no puedo hacer esto se quitó la ropa y se fue entonces la vida de Josef es este equilibrio este equilibrio entre las fuerzas ese equilibrio que está lo menciona el propio Rabí Jaim Vital el alumno del Arizal lo tenemos en el Ed Jaim que explica que todas las tendencias naturales del ser humano están relacionadas con los cuatro elementos y que el ticún de cada ser humano es mantener el equilibrio entre los cuatro elementos cada quien según como es ahora vamos a la siguiente parte que es todo el simbolismo y aquí con eso vamos a empezar a terminar nos quedan más o menos como diez minutos de clase cuál es todo el simbolismo que se conjuga de todos estos elementos en el momento en el que se partió el mar y eso es lo que me emociona entonces ya vimos la historia de Josef ya vimos lo que pasó también en el Mabul en el momento del diluvio ya vimos cómo la matzá representa el equilibrio entre la tierra que es la masa de la matzá la humildad que es potenciada por el fuego para que no se convierta en depresión en tristeza en falta de autoestima entonces el fuego que es movimiento y que es actividad hace que la matzá no se haga jamez que la matzá no se infle y ese es el equilibrio y el fuego que es también la ira el enojo la desesperación se contiene con la masa de la matzá y juntos hacen el equilibrio entonces el pueblo de Israel sale de Mitzrayim el pueblo de Israel por fin es liberado de Mitzrayim y llegan al mar el mar es el reto máximo el mar es el punto donde algunos hebreos como lo habíamos dicho también voltearon a Egipto y dijeron le dijeron a Moisés a Moshe para que nos sacaste de Mitzrayim que nos querías enterrar en el desierto que no hay suficientes tumbas en Mitzrayim para que nos saques aquí a morir a morirnos en el desierto es el miedo ahí está la imaginación negativa este es el elemento aire el miedo de todas las cosas negativas que pueden pasar y cuál es el elemento fuego hay una columna de fuego que estaba atrás de ellos dividiendo entre el campamento de los hebreos y las legiones bueno no eran legiones porque no eran romanos pero el ejército de los egipcios que estaba listo para atacarlos la columna de fuego estaba dividiéndolos ahí en medio el agua en frente de ellos y ahí estaba también la tierra estaban siendo contenidos por la tierra estaban en un lugar donde había montañas de cada lado de ellos había montañas y enfrente tenían el agua el agua que no los dejaba pasar y entonces vino el mar y dijo ¿quiénes son estos para que yo me parta en dos? ¿quiénes son estos? ahí entró Nachshon Benaminadab Nachshon Benaminadab se metió al agua Moshe Rabenu le dijo a Dios ¿qué hago? la gente no se mueve y Dios le dijo diles que se muevan diles que vayan para adelante yo en qué momento les dije que se paren pero tenían sus miedos que no los dejaban ir y entonces y el agua que no los dejaba pasar aquí viene lo hermoso Dios vio a Yosef el agua del mar vio los huesos de Yosef y ahí se partió el mar ahí se se rompió todo estos hebreos vienen con los huesos de aquella persona que estuvo a punto de desbordarse que con cualquier como cualquier ser humano se hubiera rendido que hubiera caído y hubiera además seguramente hubiera tenido razón y se partió por dentro se escapó a Yamra a vayan entonces el mar vio perdón y se escapó también el mar vio y se echó para atrás se hizo a un lado para que vean como los huesos de Yosef tenían el mérito suficiente para hacer que el mar entero se parta pero antes de eso el viento estuvo soplando toda la noche ahí está el elemento aire el viento estuvo soplando toda la noche y mucha gente pregunta ¿por qué la Torah dice que el viento estuvo soplando toda la noche? porque el viento es esa visualización es esa capacidad de verse es la conjunción no de la imaginación negativa o del miedo sino es venía un viento poderoso venía un viento fuerte que Kadim la palabra Kadim significa un viento de el oeste que venía del oeste hacia el este es un viento que sopla con fuerza desde el oeste hacia el este Kadim también significa Kadima significa avanzar Kedem ¿qué quiere decir? que este viento lo que estaba diciendo era no volteen a ver a Egipto volteen a ver hacia adelante volteen a ver ¿qué hay del otro lado del mar? imaginación de crecimiento positiva ¿quién representa ese viento? Nahshon Nahshon dijo hay que moverse hay que actuar y ahí también activa el elemento fuego ¿dónde está el elemento fuego? la columna de fuego que estaba por atrás de los hebreos que les decía muévanse no podían irse para atrás si hubieran entrado en pánico y si hubieran dicho ya no podemos más nos rendimos regresemos a Egipto vamos a ser esclavos no podían porque tenían el elemento fuego atrás de ellos que los estaba moviendo los estaba activando pero tenían enfrente al mar que no los dejaba pasar la naturaleza no los dejaba pasar y es entonces cuando la fuerza de Yosef que se escapó del agua hizo y causó que el agua se parta en dos y entonces entraron al agua Betohayam Bayabashah que esto es precioso es divino entraron al agua el agua era para ellos una muralla por el lado derecho y por el lado izquierdo si se acuerdan el mar había preguntado ¿por qué yo me voy a mover por estos hebreos que son igual de pecadores que los egipcios? ¿a qué se refiere con este tema de pecadores? que ellos también en ese momento estaban llenos de promiscuidad no habían recibido la Torah y en Egipto todo era promiscuidad entonces ellos también estaban exactamente igual desbordados de pasión como los egipcios ¿por qué yo me voy a restringir el agua? ¿por qué se va a restringir? ¿por qué va a hacer una joma? ¿por qué va a hacer una división? ¿un orden? ¿una estructura? cuando estamos hablando de esta gente que son iguales que los egipcios pero hay un problema ahí hay un detalle Yosef está con ellos y ellos tienen la base para poder aprender y para poder superarse el ejemplo de Yosef y traen sus huesos quiere decir que les importa ah y Yosef les había dicho desde antes de morir por favor cuando le dijo a sus hermanos que sus hermanos tenían miedo que Yosef se iba a vengar Yosef dijo no, no, no yo no me voy a vengar de ustedes y antes de morir Yosef les dijo por favor no dejen mis huesos en Egipto ¿dónde pusieron sus huesos cuando lo guardaron? no lo enterraron lo pusieron bajo el agua esto nos lo explica nuestros sabios también lo pusieron bajo el río ¿para qué? para que los egipcios no lo usaran como idolatría y de ahí lo sacó Moshe de una forma sobrenatural no es el tema de hoy pero lo sacó Moshe y llevó sus huesos quiere decir estuvo todo el tiempo en el elemento del agua que es este elemento de la pasión porque el punto de inflexión de la vida de Yosef el punto donde todo cambia es cuando se escapa de la esposa de Potifar y donde equilibra toda su propia visión y donde equilibra también sus midot donde equilibra sus medidas de conducta humana interna entonces el mar vio los huesos de Yosef y dijo que es la enseñanza que nos tiene que quedar a nosotros aquí no hubo diálogo aquí no es de que el mar estuvo hablando con es una enseñanza que quieren decirnos nuestros sabios nosotros tenemos los huesos de Yosef tenemos la enseñanza de Yosef y de nuestros padres y de nuestros maestros y de todas aquellas personas que llegaron a tener un equilibrio entre su forma interna y su forma externa que llegaron a poder ser gente con Tikun Midot con ese equilibrio entre las fuerzas de su interior y entonces el mar se abrió y pasó Israel dentro del mar mientras el mar a su lado era orden y estructura donde Vayabashá iban pasando sobre la sequedad la tierra la humildad tenían humildad tenían el viento que soplaba hacia adelante y tenían el fuego que los hacía moverse y activarse en ese mismo momento y no esperarse a después y ahí es cuando después de salir del mar con Tikun Midot con las cuatro fuerzas con todas estas ideas equilibradas que pudimos llegar al desierto donde en el desierto también estuvieron presentes todos estos elementos cuando llegamos al monte de Sinai a Ar Sinai y recibimos la Torah que eso puede ser una clase para otro día pero el punto central y vamos empezando a cerrar es cómo llevarnos esto en nuestra vida bueno muy fácil para eso es Shevish el Pesach para eso es Pesach para eso son las fiestas judías para aprender este tipo de cosas y llevárnoslas a nuestro día para poder aplicar todos estos conceptos a nuestro día a nuestro día a día siempre vamos a tener esta mezcla de elementos dentro de nosotros vamos a tener retos vamos a tener momentos de tierra momentos de aire momentos de fuego momentos de agua si el agua se desborda perdimos si el fuego se enciende y nada lo contiene nada lo arraiga también perdimos si el viento es estar en el aire y nunca poder tener un arraigo también ya perdimos si el viento son vientos de tristeza si son vientos de imaginación negativa tampoco vamos a salir adelante si la tierra solamente representa humildad entonces también puede representar bajeza puede representar tristeza puede representar depresión no podemos hacer que uno de estos elementos domine sobre el otro sino cada uno de nosotros tiene que conocerse internamente para saber cómo funcionan todas estas fuerzas en su ser interno y poder equilibrarse y el equilibrio mío no es el equilibrio del de enfrente y el equilibrio mío no es el equilibrio de mis hijos ni de mi pareja ni de mis padres cada quien tiene una medida específica y única cada quien tiene una forma diferente de ser y ese es el gran reto de la vida poder encontrar tus capacidades y poder hacer que esas capacidades y esa fuerza pueda llegar a equilibrarse con tus defectos ¿cuándo? ahora fuego ¿cómo? con humildad la tierra que contiene el fuego ¿y qué va a pasar? imaginación imaginación correcta imaginación positiva y ya que tienes esa imaginación ve con todo el caudal de la fuerza del agua de tu pasión apasionate en lo que haces apasionate en tu trabajo y si tu trabajo realmente no te apasiona entonces busca algo que te apasione para que puedas sentirte parte de eso para que sea tu vida para que no sea nada más un trabajo o si tienes que trabajar y tienes algún otro momento en tu vida entonces busca en qué apasionarte ese caudal de pasión de ganas de fuerza de deseo de ímpetu contenido contenido en la tierra mamá que la que la que la el agua nunca se desborde nunca te haga perder pero si nos si hacemos todo esto al revés si somos un desborde de pasión encendidos por nuestra furia con tristeza e imaginación negativa por todo lo malo que hemos hecho y por todo lo malo que puede llegar a pasar estamos muertos estamos acabados a menos de que hagamos el equilibrio y utilicemos todas estas fuerzas a nuestro favor y no en nuestra contra bueno bendito Dios creo que el tema quedó claro creo que la idea se pudo transmitir con claridad lo único que termino el día de hoy es diciéndoles a todas y a todos ustedes que Shevish el Pesach nos mueva que Shevish el Pesach nos active que rompamos nuestro mar que rompamos nuestros nuestros límites con imaginación positiva y buena y que salgamos adelante de todo lo que nos está deteniendo hoy en día gracias una vez más por acompañarme la verdad es que esto se los digo para mí es lo máximo poder tener este momento con ustedes aunque sea a la distancia aunque sea que no nos estamos viendo aunque sea que no nos estamos escuchando pues vamos a a seguir por aquí vamos a tener un todo pero el viernes regresamos con todo y durante todos los días que este reto se nos siga presentando vamos a tener ímpetu vamos a tener fuerza vamos a tener conciencia vamos a tener el fuego avivado moviéndonos para estar encendidos y prendidos no vamos a permitir que la tierra nos apague pero vamos a tener la humildad junto con la imaginación correcta y es así como vamos a salir adelante de todo esto les pido por favor a todas y a todos aquí estamos unos minutitos más quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que quiera saber antes de despedirnos nada más voy a prender aquí mi compu para poder ver sus preguntas el lunes tendremos un panel de rabinos correcto gracias Sofi el lunes en la noche vamos a tener un panel de rabinos con todo el tema del Homer los invitamos vamos a estar Ramoy Gil Urrabio Shua Levi Rabab Dohaski y su servidor vamos a estar este ah Dina Eskenazi nos pide una clase sobre lo sobrenatural muy interesante también lo podemos lo podemos pensar lo podemos evaluar entonces este bueno antes de despedirnos Manuel ¿cómo estamos? Manuel este quiero ver un segundito nada más sus preguntas déjenme verlos aquí en la pantalla de mi computadora porque aquí se mueve todo muy rápido y no los alcanzo a leer a todos mientras van entrando los mensajes entonces si me dan un segundito vamos a estar con las preguntas en vivo obviamente estoy usando mi celular para transmitir entonces lo normal era que yo veía sus preguntas en mi celular pero bueno este ok un segundito estoy ya nada más metiéndome aquí un segundito para poder este ver las preguntas porque veo que está entrando porque antes de la mirada leemos que ok un segundo ok aquí ya estoy ya casi estoy con ustedes nada más tengo que ver los comentarios la computadora es un poquito más lenta que el celular siempre ok ok no sé por qué no me salen los comentarios aquí como deberían de salir bueno voy a hacerlo a la antigüita ok aunque voy a tener aquí que mover las cosas para ver ok ahí estamos muchas gracias a todos por sus comentarios tan bonitos gracias gracias y saludos a todos este ok ahora vamos a ver con las preguntas que tenemos qué pasó con los hebreos que no salieron de Egipto Marlene te voy a pedir un favorzote enorme métete a la página de YouTube Marlene perdón en la página de YouTube tenemos una un shiur que di aquí en vivo también está en Facebook que se llama aprende a ser realmente libre una cosa así ahí explico exactamente qué pasó con los hebreos que no salieron de Egipto de un shiur de una hora muy interesante también creo Teli Esther Vicky pueden hablar sobre las Midot del Omer sí exactamente vamos a hacer eso vamos a hablar de eso el lunes en la noche vamos a tener el panel de todos los Rabinos hablando del tema del Omer y probablemente yo después también voy a dar clases sobre el Omer ok ¿por qué antes de la Amida leemos Kriyat Yan Suf? sí bueno Teli todos los días estamos rezando en la mañana estamos leyendo la Shira que estamos hablando acerca del agradecimiento y de la esperanza y de Az y Ashir Moshe Uvne Israel entonces acuérdate que en Pesuké de Zimra vemos siempre el Tehilim que habla acerca de la creación del mundo y de cómo estamos a punto de alabar a Shem por la creación de un nuevo día entonces ahí hablamos de Az y Ashir Moshe como Az Yemalé Sejok Pinu Ulshonen Urriná que como lo he explicado en otras clases no sé si lo puedo explicar ahorita rápido pero espero que se entienda el número 7 está relacionado con todo lo que está en este mundo y el número 8 es el mundo venidero entonces Az y Ashir entonces va a cantar Moshe Uvne Israel se refiere a Az Yemalés Jok Pinu también en un futuro cuando llegue el Mashiach va a ser todo lo positivo de este mundo el Zayn el 7 con Alef que es Hashem es el número 26 la Alef tiene dos Yud y un Abab que es el número 26 Ejad la Alef es la unicidad de todo y es la trascendencia por eso está separada la Alef de la Zayn cuando todo eso se reúna y todo eso se junte entonces va entonces Az vamos a estar en la Geulash Alemán entonces por eso todos los días se menciona esto en Shahrit y especialmente mañana en la madrugada en Arvit no se dice la Shirah Teli si te entiendo bien tu pregunta me estás preguntando por qué en Arvit también se dice Kriyat Yamsuf en Arvit no se dice no se dice si no te vas a despertar muy temprano y te vas a desvelar lo puedes decir en la madrugada que es después de la una y media de la mañana después de Hatsop puedes decir la Shirah para este recordar el momento de la partición del mar estos son este estos son una una ay perdón se me fue la idea un segundito porque volteé a ver aquí una pregunta entonces es para recordar en la mañana tempranito o en la noche después de Hatsop para recordar el momento en el que se partió el mar no todo el mundo hace esto de desvelarse o de desmañar si no tenemos la costumbre de hacerlo no pasa nada se pueden despertar normal temprano en la mañana y decir lo primero que hagan en el día decir la Shirah que es después de Bilkata Shachar obviamente decir la Shirah para recordar que temprano en la mañana fue cuando salieron los hebreos de Mitzrayim y cuando se partió el mar también era en el amanecer y nos dice Raquel Turquíe que tengo un grupo de las Midot de Omer por si quieren estar ahí y nos deja su número con mucho gusto quien quiera estar y ver lo de las Midot del Omer ahí lo pueden ver independientemente de esto también vamos a tener nuestras nuestras clases que vamos a hablar acerca de las Midot del Omer y este pues todo todo lo relacionado con esto está bien entonces bueno vamos a seguir por aquí si quieren mandarme cualquier cosa por chat estamos en Whatsapp o estamos en en el chat del Facebook o lo que quieran gusten aquí estamos para ustedes me encantó estar con ustedes otra vez ya extrañaba créanme los extraño físicamente las extraño los extraño poder verlos y platicar con ustedes directamente pero incluso ya extrañaba dar estas clasesitas virtuales que también son muy energizantes para su servidor y les agradezco mucho que hayan participado y que hayan estado con nosotros me despido por ahora y que estén muy bien cuídense mucho bye bye Gracias.